Hola amigos, yo soy Hany Mako y el día de hoy traigo un nuevo videito de cereales, la degustación de cereales les quiero mostrar mis cereales favoritos, bueno aquí tengo Fruit Loops bueno hace rato en el Bloops me pasó de que estaba grabando y se me cayeron, pero ya aquí están y bueno se los voy a mostrar con cuidado para evitar, miren ahí está, para evitar que se me vayan a caer otra vez y demás, estos me gustan porque tienen así como frutitas, la verdad es que no sé exactamente qué tipo de frutitas son pero son como manzana, limón, uva y cereza, la verdad es que me gustan mucho, saben ricos, no lo que se de cada quien saben ricos y ustedes como se los comen, con yogur, leche, café, no sé, cuenten en la cajita de información como les gusta comérselos y me avisan, para probarlos yo también, y este cereal, chequenselo, no sé si ya lo habían visto pero yo apenas lo había visto, no lo habían, no sé, si ya está a la venta o sea nuevo su carita de chocolate y malvaviscos lo abrí para mostrárselos como viene a ver, no puedo sacar la caja, ups, ya se cayó son malvaviscos con el cereal de chocolate, sabe rico, no, para probarlo en la tardecita y como siempre, espérenme que me voy a levantar porque se me cayó la cajita ay, ahí está, ya, es que siempre se me andan cayendo las cosas, bueno este, que más, tengo por aquí corn puffs, estos saben ricos, bueno, es acá, el surtido que compré de 10 cajitas, cuando me comí 2 y, pues aquí están las otras, no, y también trae sucarita, sucarita trae 3 cajas, pero me quedan 2, chequense así que venían en esto, miren, en esta cosita venían aquí, surtido quelos bueno, la verdad es que está, está curioso porque son puras cajitas chiquititas, miniaturita y ya saben que todo lo miniatura, a mí me encanta, me fascina y bueno, me gustaría que me platicaran y que me dejaran en la cajita de información cuál es su cereal favorito y para el siguiente video voy a comprar el looky creo que se llama looky, looky no recuerdo, creo que trae unos bomboncitos voy a hacer, voy a comprar una caja grande de las de looky para contar todos los bombones, para saber cuántos bombones trae porque la verdad es que ese cereal, en lo personal el cereal como tal no es muy de mi agrado lo que sí me gustan son los bombones, así que para quitarle los bombones y bueno chicos, los invito a suscribirse a mi canal si es de su agrado este video, compártanlo y nos vemos la próxima besitos, adiós